Se rebasaron, hubo muchos colados, Carlos, muchos se rebasaron las expectativas. Y es más, se iban a agarrar a golpes el diputado Marcos Vizcarra Calderón y el diputado Víctor Navarro, el primero del Partido Estatal de Baja California y el segundo del Partido Verde Ecologista de México. Resulta que Marcos Vizcarra agandalló como cuatro butacas. Entonces, Víctor Navarro, bueno, aquí está mi butaca. Elito Pete también andaba alegando ahí que porque le agandallaron, le agandalló a Marcos Vizcarra las butacas para hasta Christopher, Christopher, hasta la Barbie estaba en segunda, en la segunda hilera de fila, estaba sentada la Barbie Christopher, el secretario, el asistente de Marcos Vizcarra y ahí estuvieron Elito Pete de pie y Víctor Navarro, otro diputado que no me acuerdo y Fausto Zárate, pero Fausto Zárate permaneció sentado gracias, gracias a que le consiguieron un asiento a un lado precisamente de Pancho Pérez Tejada Aguilera, o sea, el papá de Pancho Pérez Tejada Padilla. Gente se devolvía, Carlos, el tránsito, el tránsito.